No se puede contra mi alegría, no se puede contra mi sol No puede confiar Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando ¡Qué futuro se vende! Se rompó bruto, un pueblo como orgullo Aquí se comparte lo vivo el tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba ya lo reconstruyo La propia muerte del río toma tu orden río Para que te recuerdes que mi apellido Lo que nació con por el paciente competido Perdona, pero no olvido, oye Vamos a caminando Aquí se repite el buscucha Vamos a caminando Llegando porque se escucha Vamos a caminando Vamos a caminando Aquí estamos en pie Venido a la velita ¡Gracias!